La marcha de la CGT, algunos de sus integrantes dijeron que la culpa de la inflación la tienen los empresarios. Y además parece que se ha sumado Juan Grabois a esta marcha. Ale Gómez tiene toda la información. Ale. María, así es, hablamos de la agenda de Alberto Fernández, pero vamos a hablar de una agenda alejada de los temas. Bueno, enseguida vamos a intentar tomar contacto. Lo cierto es que Juan Grabois subió un tuit diciendo que siguen insistiendo sobre el salario básico universal. Mientras tanto yo les decía que la CGT hace esta marcha apoyando al gobierno y diciendo a su vez que la culpa de la inflación la tienen los empresarios. Esto enojó a gran parte de este sector de la sociedad. Ale, allí te veo y espero escucharte bien. A ver. A ver, a ver, a ver, recemos que esté todo bien. Sí, mañana va a haber dos marchas en realidad. La principal y convocada en primer término es esta, la de la CGT, que es una marcha rara, una marcha que no va a ir a Plaza de Mayo, que va a ir al Congreso, que no es en contra de los empresarios, no es en contra del gobierno, es en contra de la inflación. Por eso es rara la propuesta de la marcha. Se va a leer un comunicado de índole político donde la CGT juega esto, a marchar en contra de lo que sucede en la economía. Disconforme, por supuesto, con la marcha de la economía, pero tratando de no golpear al gobierno nacional. Por eso es una marcha bastante extraña y con una consigna rara a la que tendrán el día de mañana. Estará la CTA, estará la CGT, la CTA y otras agrupaciones cercanas al gobierno nacional. Una especie, dijo Yasky, titular de la CTA, apoyo al gobierno en su lucha contra la inflación. Realmente extraño por ese lado. Y deseamos saber dos marchas, porque paralelamente las organizaciones sociales y organizaciones piqueteras de izquierda van sí a marchar a Plaza de Mayo en contra del gobierno nacional, en contra de las políticas económicas del gobierno nacional, apuntando a Alberto Fernández y especialmente al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Por eso va a ser un día complicado, un día de mucha movilización, de mucha gente en la calle, caos. Mañana vamos a estar hablando de caos de tránsito, porque estamos hablando de que el Congreso va a estar colapsado y también la Plaza de Mayo colapsada, con lo cual mañana a partir de media mañana y hasta última hora de la tarde va a ser un día realmente muy difícil. Y también de protestas y de signos políticos en cuanto a la disconformidad que hay con la marcha de la economía. Te iba a hacer una pregunta estúpida, pero ya supimos la respuesta en su momento. Ayer fue feriado, se podría haber hecho tranquilamente una marcha para no perjudicar al resto, pero ya escuchamos en algún momento una respuesta que los muchachos tienen que descansar. Así que imaginamos que será también ese día de descanso el de ayer y mañana, bueno, todos los que vamos al trabajo tendrán que sortear este obstáculo en la calle. Bueno, el feriado tendría que ser mañana, ¿no? Mañana es 17 de agosto, ¿no? Se conmemora el aniversario de la muerte de San Martín. Tal vez por eso. Sí, pero bueno, Beliboni también está ahí. Gracias, hasta luego, Ale.